No, no limpio, y era que la dueña no le deja nada a los raspas. Ya, usted viene por el anuncio que yo puse en el periódico. ¡Is barniz, pero lis! Bueno, pero ahí lo primero que decía era buena presentación personal. ¿Qué tenés contra mi ropa? ¿Qué tenés? No, no es contra la ropa, es contra todo, usted. ¿No se ha trabajado de uniforme? Uy, de todas las veces, compadre. Usted ponga a veces lo que sea. ¿Qué ha hecho usted? Yo barro, el surso, coso, cojo, hago esto. ¿De misceláneo? ¿De misceláneo? ¿De misceláneo?